La CNOP, donde acudieron como 50 líderes de fotógrafos, de los baratirilleros del mercado, de boleros, en fin, de pescadores, se comprometieron también con nosotros a aportarnos 5 de cada uno de los gremios que van a ser atendidos. Y el día de mañana, también les invito, por favor, a las 12 del día vamos a estar en el JUCAM firmando convenios también con estos jóvenes para que también ellos motiven a su vez a los jóvenes que no han culminado sus estudios a que los terminen y aquellos que ya son profesionistas o que están en preparatoria puedan también ser asesores nuestros. Como ven, nos estamos moviendo por todos lados, firmando convenios, haciendo reuniones para poder cumplir con, pues ahora sí que la erradicación total del analfabetismo tanto en el municipio de Campeche como en el Carmen y disminuirlo de manera gradual en todo el Estado. Bueno, en la primera jornada fueron mil personas que nos pidieron de incorporación, no se logró la meta, se llegaron como a 800 personas, están siendo atendidas, algunas ya salieron de su rezago educativo, no te puedo decir cuánto porque son cada tres meses esto, pero lo que sí, las que se inscribieron siguen siendo atendidas. Entonces, pues tenemos la meta de incorporar a mil dos personas nuevas, nuevecitas, a reincorporar, o sea, aquellas que dejaron de estudiar en algún momento a 874, a que presenten el módulo de la palabra para que digan que ya están alfabetizados 334 y lograr que hayan concluido su nivel, de cualquiera que este sea, 896 personas en todo el Estado. Por supuesto que de Campeche y Carmen siempre, por el monto de la gente, siempre Campeche y Carmen ocupan los primeros lugares en incorporación. En analfabetismo, en analfabetismo cerca de 44 mil personas. La otra vez me criticó alguien diciendo que esa cifra la manejo muy constante, pero yo no puedo dar cifras si a mí el Instituto a nivel nacional no me da las cifras a manejar. Entonces, hemos atendido, tenemos ahorita en atención a más de 2 mil personas, en atención casi cerca de 3 mil personas en atención en analfabetismo. Ya salieron 500 de esas personas, pero yo no puedo bajar los números si a mí los índices no me los da el propio INEA a nivel nacional para manejar. Acuérdense que a nosotros estos indicadores no solamente los maneja el INEA, los maneja el INEGI. Entonces, cada determinado tiempo yo puedo cambiar las cifras. No quiere decir que si llevo mucho tiempo manejando este número de cifras, es que nosotros no hemos hecho nada. Al contrario, ustedes recuerden que cuando nosotros iniciamos, iniciamos con un cerca del 12% de analfabetismo. El día de hoy estamos a un 6.9%. Entonces, las tasas de analfabetismo han bajado bastante, pero aún estamos por arriba de la media y por eso nuestro interés es que se reduzcan todavía más, sobre todo que podemos dejar en este sexenio del licenciado Fernando Ortega, libres de analfabetismo a dos municipios los más importantes, Campeche y Carmen. ¡Gracias!